Por la mañana hablamos con Esteban Moctezuma, el encargado del proyecto educativo de la campaña de López Obrador y quien según López Obrador sería el secretario de Educación Pública si gana la presidencia y dijo esto sobre la maestra Elba Esther Gordillo, presa desde principios del 2013 en prisión domiciliaria desde diciembre y con estas palabras, pues cualquier duda sobre lo que piensa, lo que siente el equipo de López Obrador sobre la maestra Elba Esther Gordillo quedan disipadas ¿Estás en comunicación con la maestra Elba Esther Gordillo? No, la maestra Elba Esther Gordillo es una presa política está en un arresto domiciliario la Procuraduría de la República es la única que aprueba quien puede entrar y salir a la presidencia y la están poniendo como si fuera la gran amenaza a la educación mexicana La maestra Elba Esther Gordillo es una presa política lo dice quien, si gana López Obrador, si las cosas se dan como las tienen planeadas sería el próximo secretario de Educación Pública por cierto, el abogado de la maestra Elba Esther Gordillo, Marco Antonio del Toro informó que irá a Washington, que va el jueves, va a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo que considera graves violaciones a los derechos de la maestra Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión